Estoy parado junto a la Mireia que me piden Quítate de aquí, no molestes más Estoy mirando como si me acerco se separa Estoy mirándola como viene y va Y como insistiré, y como yo insistiré Muy pronto la cansaré y me cansaré Estoy sentado sobre la Mireia que me piden Quítate de aquí, deja respirar Estoy mirando como sus ojitos se le saltan Estoy mirándola que quiere llorar Y como insistiré, y como yo insistiré Muy pronto la cansaré Y me casaré Estoy hinchado junto a la Mireia que decide Conmigo en esta iglesia se va a casar Pero cuando el padre le pregunta si me quiere Tirando las cadenas se quiere escapar Y como insistiré, y como yo insistiré Muy pronto la cansaré y me casaré Estau apportar con la Mireia que intentaré Acámenol Carte y me conto con mi No al cabo la cansaré Gracias por ver el video.